Hola a todos, ¿qué tal está? Yo soy el Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía. Vamos a hablar de la Fuji X-S10 en cuestión de, sobre todo para los que recién la habéis comprado o tenéis pensado comprarla, algunas cositas chulas que podéis hacer. Una de ellas es que si estáis empezando y queréis sacar el máximo jugo al sensor de esta cámara, disparad por supuesto en RAW. No disparéis en JPG porque JPG al final es una compresión que hace la propia cámara en función de unos ajustes que tú mismo vas a poder modificar. Si te gusta probarlo porque JPG de Fuji tiene mucho valor, un color muy interesante y además esta cámara te permite realizar muchísimos ajustes en cámara, vais a ver como incluso tomando una fotografía solamente en RAW, desde la propia cámara vais a poder revelarlo utilizando el motor, el procesador de la cámara y todo lo que nos ofrece, pudiendo exportar JPGs perfectamente útiles y a una calidad brutal que podéis luego utilizar, pues por ejemplo rápidamente para mandárselos a alguien, subirlos a redes sociales o simplemente porque no queréis perder tiempo o no sabéis o no queréis aprender a revelar con los programas más clásicos y populares como son Adobe Lightroom, Capture One, etc. Así que bueno, para todos aquellos que os guste todo el tema del JPG de Fuji, aquí va esto que podemos hacer con la X-S10. Lo que vamos a hacer es aprovechar la capacidad que tiene esta cámara Fuji X-S10 para disparar en RAW más JPG, aunque como veis también podemos disparar solamente en RAW o incluso en JPG. Yo no os lo recomiendo, os recomiendo siempre disparar al menos en RAW más JPG definiendo una calidad de JPG. Cuidadito, pero si solo disparas en RAW, por ejemplo, lo que podéis hacer es lo siguiente, lo que vamos a hacer hoy. Esta fotografía que está hecha en RAW, que viene con lo que veis son los ajustes de la cámara que están puestos aquí, en el menú Q, directamente, sin mucho más historias, y lo que vamos a hacer es revelarla directamente en la cámara, crear un JPG directamente. Entonces vamos a pulsar a menú, conversión RAW, y aquí veis que tendréis un montón de posibilidades. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, si queréis cambiar la simulación de película, imaginaos que esta fotografía la queréis usar con el nuevo Eterna Bleach Bypass, una nueva simulación de película, pues la podéis usar cambiándolo directamente, siempre que lo hagáis en RAW, por supuesto, y veis cómo cambia radicalmente la escena. Algo muy interesante es que podemos ir jugando con los diferentes ajustes, pulsamos Q, veis cómo va cambiando, pero no quiere decir que cada vez que estemos revisando cómo va quedando tengamos que volver a hacerlo, veis que se guarda estos ajustes, ¿vale? Entonces nosotros podemos ir cambiando. Vamos a ver cómo podemos darle un efecto de granulado, por ejemplo, tenemos aquí el color clone que va a potenciar un poquito el cromatismo de los colores que tiene la imagen. Si tenemos azul, pues aparecerá muy definido. El equilibrio de blanco, veis que, por ejemplo, nosotros podemos definir diferentes equilibrios de blanco. La tonalidad, por ejemplo, pues bueno, le podemos dar otro tipo de tonalidad para corregir sobre todo desviaciones de lo que es el color. La curva de tono, muy interesante porque veis que aquí podemos definir lo que es las altas luces y las sombras. Entonces si queremos recuperar rango dinámico, pues podemos recuperar lo que es las altas luces, que aquí ponen reflejos, pero son las altas luces y las sombras. Si yo, por ejemplo, quisiera una imagen más contrastada, me iría al positivo. Entonces aquí tendría, digamos, una imagen mucho más contrastada. Vamos a darle a OK y vamos a darle a Q y como veis la imagen es mucho más contrastada. Nos vamos a ir de nuevo a seguir revelando. En este caso vamos a cambiar la simulación de película. Le vamos a poner una simulación, por ejemplo, el nuevo negro clásico. Vamos a ver cómo queda. También podríamos hacer y decir, oye, pues mira, ahora la quiero en blanco y negro. Quiero probarlo. Bueno, en blanco y negro. Y ahora además lo que voy a hacer es añadirle un toquecito de claridad, que es sobre todo lo que es el contraste en los tonos grises. Le vamos a dar mucho porque si no te atope, ¿no? Ya que además es blanco y negro, vamos a dar un poquito de caña. Y aquí tenemos la fotografía. Si ya nos convence, directamente la memorizamos pulsando el OK. Y se nos va a generar un JPG. Aquí teníamos otro JPG de esta misma foto con esta imagen. Podemos hacer zoom perfectamente o hacerlo con los dedos perfectamente. Y aquí tendríamos la imagen, ¿de acuerdo? Una manera muy interesante, muy sencilla de revelar directamente en JPG con nuestra propia cámara. Como digo, siempre sí disparamos en RAW o RAW más JPG. Pero esto, si solo disparáis en JPG, no lo podéis hacer. Así que yo os lo recomiendo RAW o RAW más JPG. Por supuesto, os recuerdo que tenéis disponible en robertomasfoto.com tanto mi libro, fotografía caótica, como mis cursos online y mis talleres de fotografía para las próximas semanas y meses. Así que en robertomasfoto.com lo tenéis todo. Espero que este vídeo os haya gustado. Y por supuesto, me encontraréis con mis fotos en mi perfil de Instagram arroba robertomasf y en mi página web robertomasfoto.com ¡Un saludo!